¡Vamos, Chega! ¡El Peloso! ¡Somujeres, tomujeres, tomujeres! Ellas me tienen dos obras, yo no sé lo que ellas quieren. ¡Ey! 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 Naste de odio, llenaste de valor. Cuando llegaste donde mí, esto fue lo que sonó. ¿Eh? ¿Eh? ¡No! ¡Ah! ¡Que llenarte de hortias! ¡Que llenarte de hortias! ¡Que llenarte de hortias! ¡Que llenarte de hortias! ¡Eh! ¡Eh! ¡Prendela, prendela! ¡Brr! ¡Brr! ¡Súbelo, súbelo, súbelo, Guillem! ¡Súbelo, súbelo, súbelo! ¡Eh! 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 ¡You look! Soy un delincuente, tengo mi cuarto, yo grande gente le alzado va a su contrato y una Una muña presidencia. Yo soy un mineral y usted lo conté diente. No me gusta tu mujer porque ella me pega más. Y cuando yo se lo mamó, le lambó el culo. Eso te quiso que se ha negado la lengua por lo vellito. Yo salí un malo sin un cetopalfaciente. Me voy a volver chirujano y te voy a rajar a la frente. Me estoy buscando besos en todos los continentes. Los diamantes de mi cuello y los tuyos son diferentes. Venga, si me hila, manco un paganito. Haciendo más cuartos que los que invierten en los Grammys. Ustedes no son lindos ni con las armas de Sandy. Cháil, dame esa hoja pa' que lo muevan las manos. Como la peñe dos asientos peinados. Y nos trajo un semiúnte claro. Como la peñe dos asientos peinados. O aquí tiramos tiros con un ronco y un calclavo. Eh, 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 eh. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ah, sí, ve! ¡Que llenaste! ¡Oye! Ponme a beber, ponme a beber, que yo estaba cortado. Ponme a beber, ponme a beber. Rumbi calle, eso es lo que pide la familia. Rumbi calle, eso es lo que pide la familia. Esto yo no me lo hago por los chupis míos, ¿eh? Eso es lo que pide la familia. Digo, Croyo. Croyo es poca, el chupita, cuyo. Eso es lo que pide la familia. Y vamos allá otra vez. ¡Hex, Vez! ¡Ah, sí! Palofino, 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 palofino. ¡Ay, ay! ¡Ey, ay! BIP, BIBIP BIP, BIBIP BIP, BIBIP Sí, ven, yo De los pinos vendetinos Rulayan que te den un valentino Yo no le paro a nadie Soy yo no me la doy yo en fino Cuando bajo para las 4 me olvido de mi destino Y no pino y mágino que mius, el minibu no hayas Que me quiero poner como nino Con los ojos chinos y malandreos como un asesino Los delicos la gorra yo siempre te la convido Tienes que gozar tu vida antes de que te la blandino Güey el metal time ¿Estás todo? ¿Estás todo? Y digo pipi 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 pipim Allá atrás É Si Yo Y digo Rumba Crumba ¡Eh! ¡Sí! ¡Eh! 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 Y digo Y digo Házalo de nuevo, házalo Y digo Rumba Y digo Y digo Rumba Con la mitad No hay ni un vino, que si no es para la foria es para los pinos. Con los chukis, paldefinos, con el peinero divino. Ellos están con los chukis, tíralos, tíralos. Tíralos, 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 tíralos. Con la mitad. Juntos, tíralos. Juntos, tíralos. Y las menores andan burlando, aportando. En la cuarenta y dos, chukis, mal y polinesios. La verdad no te se amana, siempre está desacatada. Y quemando el sol, ya que no cuentes para esta isla. Y las menores quieren droga, dinero. Droga, dinero. Droga, dinero. Sí, sí, yo, toma. Y digo, taqui, taqui, di, lo pe, lo pe, lo pe. Taqui, taqui, di, lo pe, lo pe. Taqui, taqui, di, lo pe. Taqui, taqui, di, lo pe, lo pe. Taqui, taqui, di, lo pe, lo pe. Eh, 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 eh. Todos los presos quieren soga. Y las mujeres quieren droga. Yo quiero mandar mi cuarto para vivir para del yoga. Yo soy un delincuente que los guapos son de moda. Yo tengo blanco del puro y también con mequil soda. Nada más quiero darle boli y bola. No quiero más una trucha que me frise y que me joda. Yo quiero una malandra que te muere y de la hora. Pa' arrebatarla, dale cuarto, pile moli y droga. Eh, eh, eh. Pa' arrebatarla, dale cuarto, pile moli y droga. ¿Eh? Ah, en la vida to'. Eh, eh, eh. Eh? Oh, mundo, aquí estamos cingando, batando humo porque estamos capeando. Siempre en pizza,-ey! Ey, ey, ey! ¡ CDU montan sense calibrando! Lajo mundo, aquí estamos cingando. ¡Ey! Eh! Eh! Oye bien, yo nací en el bajo mundo, a mí me dicen el vagabundo, porque siempre paro con un pote Ramón, esas malas que tú tienes en el barrio, le da todo el mundo, yo no se lo meto, porque si se lo meto, la justo, pero ahora me dicen papi, yo también me dicen mirar, porque se lo metí en la onda, el que la pone tocachón, no me lo maman en el baño de la disco, cuando me mando cincantes, le doy una milonga, y le digo que si tenía hierba, que mejor le encarga de pau, o todo lo que sea que lo ponga, yo tome en el cura, con masillas para una, una cosa, de la hora, a liberar la perra bola, boletín, hay un par de mujeres que le estamos rompiendo su culo, hay unos cuantos tigres que tienen sus cuartos por ahí, pero son unos venados, Digo yo nací en el bajo mundo, a mí me dicen el vagabundo, porque siempre paro con un pote Ramón, esa perra que tú tienes en el bloque, le da todo el mundo, yo no se lo meto, porque si se lo meto, el perverto, pero ahora me dicen papi, yo también me dicen mirar, porque se lo metí en la onda, el que la pone tocachón, no me lo maman en el baño de la disco, un mono me pagó sin ganas, y le doy una milonga, y me dijo que si tenía hierba, de pau o conga, lo que sea que le ponga, es, si, ven, boletín a la hora, 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 te paso y te repo tu bol, dos pistolas, dos pistolas, dos pistolas, dos pistolas, dos pistolas, dos pistolas, dos pistolas y dos balanzas, que la migracia Europeo y Marvita춰 se proclan. Y eso cuero, ¿qué es lo que dice? Te voy a poner peluche, mami, sin pararle a nada. Te voy a poner el grito para que enséñalo. Porque tú te sorprendes cuando ves una chiquita fina con un bate. Después de un arrebate me vas a dar más secuestrar. Yo traigo a la foto y con lo ganto una amarilla. Pero guantame, tú tienes que empatillarte. Y dame más, quiero más. Tú quieres uno nada más. Y yo de esa carta pisana, yo de la cámara. Y dame más, quiero más. Tú quiero uno nada más. Y yo de esa carta pisana, yo de la cámara. Más quiero más, solo 42, 42. 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 Más, 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 más. Y digo más, 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 más. Yo te voy a dar una mamá, que te va a acordar de tu mamá. Te voy a llevar para afuera y te voy a comprar uno, no hay más. Te voy a poner peluche, mami, sin pararle a nada. Te voy a poner azataba, que enséñalo, puedo arrebentar. ¿Y dónde está? El de la Mercedes renta. Claro, me va haciendo culto y nadie se la quitan. El solo siempre lo tiene al petal. Yo vivo mi vida rural. Ruling, Ruling. Tengo mucha latán. Ando en una van con un par de chukis y de piernas. Quitando jadeta y dándole bala a los que toblan. Viven hablando mierda y que ellos se buscan y le frena. Coño, foto, muévasse. Y la servilleta, pues yo soy un pariguayo, pero no van a dar servilleta. Tag, tag, un cabal de servilleta. Y ese culo es tuyo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Mira. Hoy, por el chiquito, si no, no. Tranquilo, lubricante de mango, de mango, de mango. Por ahí está la jefa de Ray, no quiero bulto. En par de días cantamos en Ray. Digo, ¿qué es lo que dicen las mujeres mías? No se me pongan celosos. Ustedes saben que a mí me gusta de 20 pa' arriba, de 25 años pa' arriba. Que lo que es menor de 47. Calvin Klein. Es vieja que me gusta. Sígueme. Tú sabes, ¿eh? Yo no soy serio. Los muchachos míos de allá atrás, en par de días, frenamos en Usa a Tang Square. No estamos ni en el bro ni nada de eso. Salgo pa' las calles, estoy en ruta. Tengo los dulcillos, lo que la loli le gusta. No puedo deslobar, no me llaman, me descontruta. Ella no tiene acceso a la calle, le ejecuta. ¿Para dónde? Vamos pa'l brón, vamos pa'l brón. Pile sucia, pile sucia. Vamos pa'l brón, vamos pa'l brón, pile sucia, pile sucia. Vamos pa'l brón, vamos pa'l brón, pile sucia, pile sucia. Vamos pa'l brón, vamos pa'l brón. Sígueme. Sígueme. Vamos pa'l brón, pile sucia. Vamos pa'l brón, pile sucia. Vámonos pa'l brón que hay pile sucia, yo me acuerdo cuando el niño. Ahora juego en la ruleta rusa, cuando rusa me lo maman sin excusa. En mi casa tengo blusa, que dejan todas las compusas. Que el que le abusa. Yo no soy Karol G pero el lenguamente está tusas. Te voy a romper ese culo si te grutas. Espérate DJ. Te voy a cantar te digo, poco huevo. Me votan de la escuela porque quemo de la verde. Encima de la profe me bajé con el coser. La di around no me quiere botonar pa' que la hermana 'S en el recreo con todas las menores. En esa escuela me acollata con los maricones. Ni siquiera en la mochila. Encontran una gilepa de cuchillo y cigarrillo y como diez condones. Pa' que copien el Durán ahora? ¿Sabe que el loco está llevando un flow nuevo, eh? ¿Qué loco, Marvín? Pásame el contrato de los fuckers. Pásame un millón de dólares, eso está que va bien. ¡Eh, eh, eh! ¡Qué freca! ¿Quieren seguir conmigo, la mala? ¿Quieren que ellos se lo peguen? ¿Quieres que ella se le duele? ¡Pero no tienen mucheles! 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 ¡Soy yo! ¡Sí, señor, no se duele! ¡Pé! ¡Pé! ¡Le doy en la escuela! ¡Le doy donde se atan de la escuela! ¡Pero yo le doy su pelas normal para que ella le duela! ¡Ella está clariza que yo me que con Pamela! ¡Que le rompí su cuerdito en el baño de la escuela! ¡Leche! ¡Nada más quería! ¡Leche! ¡Nada más quería! ¡Jadi Berri, te veo como muy chivirica! ¡Claro! ¡Tú sabes que el loco no respeta hoyos! ¡Dado! ¡Oh! ¡Usted es mía! ¡Usted se chancea porque usted sabe que el loco... No, esto es parte del show. No me estén señalando el mario de ella. Ya hay Panamera en la casa, bobo. Estamos tranquilos, los muchachos míos. No tengo hambre. Ustedes saben que el loco de ella es un malandro de verdad. ¿Qué fue? Malandro, malandro, malandro. Casi, casi lo pongo, ¿eh? Malandro, malandro, malandro. ¿Ok? Bueno. Un solo malandreo. Un solo malandreo. Malandro, malandro. ¿Qué es lo que? Un solo malandreo. Un solo malandreo. Malandro, malandro. Oye, yo. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Un solo malandreo. Un solo malandreo. Eh, eh. Un solo malandreo. Un solo malandreo. Ay, un solo creyente. Uh, uh. Y yo lo que es, quiero una malandra. Pa' que te confusa este malandro. Tus enemiguitos me andan buscando. Por eso con la ventola siempre ando. Uh, uh. Y yo lo que es, quiero una malandra. ¡Ve! ¡Ve! ¡Ah! ¡Oye bien! Niño, que paro gata, y más odio que me estoy buscando, y paro paqueteando. No se puede estar roncando. El que no tiene su cuarto es porque está juero mateando. ¡Oye! Un malandro atrás de una malandra, tú sabes que loca conmigo es como que uno anda. No más me falta comer mi Alessandra, y cuando la ganes, le voy a meter a esta loca, sangra, ni creer. ¡Arto, esto es lo que fuma changa! Del Calle Hall le damos para la Foria y para Catanga. Loco, hasta tu mujer y a ti te dio banda por el cuello mío, que lo que parece una bufanda. Un solo malastreo. 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 Y yo lo que quiero es una malanda. Pa' que te compro... Mueva ese día. Yo lo que soy una volanta. Los gotores te lo engomo sin la llanta. Hay pila mamacuevo en el medio. Las gotoras de tus te dan atrasa como el ofante. Y yo estoy guiñao de loco. Pero una gorra te lo atlanta. Si a mujeres le da una cuanta. Le di cuando ya se acuerdan y cuando ya se levantan. Pero en vivo no lo canta. Mira ahora para el cuerpo. Porque ahora todo el mundo canta. A ti se te ve que yo era más huevo que la perversa de madrugada. ¿Quién está o qué? No, 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 no. Bueno. Estoy pa' ti. Por más que hable. Si, si señor, no señor. Si tú sabes que yo soy pa' yo. Demasiado cilindraje. El looky mío de Esparta. No quiero bulto. La mami chula es mía, eh. El nether Pro Mucho. Ando con el GP Record en la casa. Dime Rudy, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tu cuello y tú mi delicia. Yo te pido. Amigo. Si supiera que. Realengo. Si supiera que. Adentro. Adentro. Por mi loca yo hasta la cadena viento. No, perversa. Esta no se ve estrellado. Amor realengo. Yo me pongo el yuki bobo cuando doy con esa diosa. Esta la niña una perversa y más que el diablo es celosa. Si me ve con par de cueros me pelea y se rebosa. Esas son bailas de artitaje. Deja de estar de chimosas. Y después que matamos le dedico un par de besos. Me mira a los ojos y de paso me lo ve. A los ojos y de aquí. ¡Vamos a gotar! ¡Vamos a gotar! ¡Vamos a gotar! ¡Vamos a gotar! ¡Vamos a gota! ¡Vamos a gota! ¡Puérdese like! ¡Ven yo! ¡ OCUÉRATE! ¡ACUÉRATE! ¡OCUÉRATE! A cuéntate. Chua, acuéntate, chua, acuéntate. Chua, acuéntate, chua, acuéntate. Yo, venga. Dale, cuéntate, cuéntate, cuéntate. Eh, sí. Dale, cuéntate. Eh, 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 eh. Chua, acuéntate, cuéntate. Chua, acuéntate, chua, acuéntate, porque lo domingo lo te lo pague. Dale vuelta a la cabeza de los brazos para los labios. A tu mujer la empatillé, le dejé con los penados. Nada más decirte que aquí todos estamos burlados. Estamos sonando en todos lados y tenemos cuero en todos lados. Claro, empatillado, arrebatado, también es muy lineado. Paso chiquito en una goma, por los mina calibrado. Con las cables los vestigios, los de los ventas clavados. Y a tu perra se las meto como si fuera curlao. Claro, empatillado, arrebatado, también es muy lineado. Tira, tira. Eh, tal vez tu luz siente, que ya lo que estoy quillao, bro. Mucho gusto, mami, siente. Hay que ir a la manguera, la cizalla. Si te meto la punta, tu boca no se calla. Me vacía con la que quiera, no sé yo, mamá, si galla. Donde yo pongo mi leche, tiro al blanco, no te falla. Mientras hallan lo que viene, palco, lo que hermana. Le contaron lo que hicimos, le dañan su mente sana. Yo estoy aquí parado y no soy yo. El menor 47. Uno de los dos de vos que más viejas y más cuantos tienes. No quiero bundos, eh. Me payonear. Me payonear. Yo quiero que me mame el huevo. Si tú no me ponen cuatro, mamá, te el culo me atrevo. Yo no soy tu jevo, pero tu leche me beba. La mujer ya se coro conmigo, yo se lo pego. Doy para como te go por mi flow. ¿Está bien? Pero ya tú me dijiste. Ando con J.S. Cumpleaños del loco mío. Uno de los mejores. Por la niepa parada. El loco. Tú vas a meterlo tuyo hoy. Del Madison Vesparta. Tú no puedes estar ahí con Chupamela todavía. Porque si tú me vienes con Chupamela. El clan del combo lo lleva muerta. Don Alito está gordo. Y tiene un huevo chiquito. Hay un sistema. Es loco cumpleaños hoy. Dile la verdad. ¿Te mandó tu regalo Chupamela así o no? ¿Quién te regaló? ¿Una foto del culito? Diablo. Ey. No le maten esto a Donate. ¿Para que no coja un vuelo? Ayer se fue. ¿Y él vino? No, pero tú sabes que son muchos. ¿Fue a TV? No me digan eso. Los muchachos míos temprano con 23, 44 años. Metido de a mire entero. El W más caro. No quiero burtos ni nada. Con Perla. Ya no es que además eso es Perla. Ahora digo, Petán. Tiene que rebajar esa barriga que tú no eres bullying. Dile a Blinkin' 47 que lo que es. Digo, entonces, como nosotros tenemos mucho contrario. Ustedes mucha contraria. No le paremos nada. Vamos hasta esos cuartos. Son tantos enemigos. Tantos, tantos, tantos enemigos. Tantos enemigos. Son tantos enemigos. Tantos, tantos, tantos enemigos. Tantos enemigos son tantos enemigos. Aunque tenga kit y de explosivos no puedo. Solo necesito que Dios siempre abrigo. Porque son tantos enemigos. Tantos enemigos puedo acabar conmigo. Son tantos enemigos. Tantos enemigos son tantos enemigos. Tantos enemigos son tantos enemigos. Tantos enemigos. Ella no va a fui a nadie. Por eso no tengo amigos. Son tantos enemigos. Son tantos enemigos. Tantos enemigos son tantos enemigos. Tantos enemigos son tantos enemigos. Tanto la barrigo son tantos enemigos. Ella quiere estar conmigo. No te quille porque no es contigo. Yo le pongo su muñita después que te la castigo. La tengo se enfoca bien con mi estado y ni la sigo. Si le doy voy que sea loco y se muda por donde vivo. Digo, 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 los dos seríacos tomo tu chivo. Cuando veo un par de siete le suelto con lo explosivo. Tengo un enemigo que no la corre conmigo. El otro día vi un video. Me mando saludos a los amigos. Digo, tantos enemigos son tantos enemigos. 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 ¡Suscríbete al canal!